Tres horas ha estado la inspección de trabajo en la Complutense de Madrid. Ha paralizado el horno crematorio y ha bloqueado el traslado de los cuerpos que habían sido donados a la ciencia y que tienen allí hacinados. Hoy les han acusado incluso de venderlos por partes. La Complutense lo niega, aunque sí ha confirmado que hay cuerpos que los alquilan a instituciones privadas. Inspección de trabajo clausura el horno crematorio de la Complutense y ordena la paralización del tratamiento que hacen con cuerpos donados a la ciencia. Es la decisión tomada tras visitar el departamento donde, según El Mundo, llevan años hacinados unos 250 cadáveres. Hoy el rector de la universidad matiza. El número de cadáveres no son 250, está en torno a 100 y eso supone un retraso de algunos meses en el proceso, no una dejación de años. El viernes tendrán que volver a reunirse con los inspectores para facilitar información y presentar un protocolo de incineración de los restos. Hoy, además, El Mundo destapa que la Complutense cobra empresas privadas por alquilar los cuerpos. Lo que hay que aclarar es si esos cursos son oficiales, si están reconocidos y dónde revierte ese dinero. Si revierte en la propia facultad para una mejora de los servicios, lo cual sería lógico, o revierte en alguien en particular, lo cual no sería tan lógico. Según admite la universidad, estas empresas o cursos de posgrado siempre adscritos al centro, alquilan las instalaciones para la formación de alumnos y profesionales. Pero los ingresos por esta cesión van destinados al mantenimiento del departamento y nunca para hacer negocio. Unas condiciones ya contempladas por la Asociación de Donantes de Cuerpos a la Ciencia. Los cuerpos se utilizan para la instrucción de la anatomía de los estudiantes en medicina. También para la investigación dirigida hacia la solución de problemas o el desarrollo de nuevos procedimientos médicos o quirúrgicos. La universidad califica además como absolutamente falsas las acusaciones de haber vendido partes de cuerpos.